En la mañana de este jueves se llevó a cabo una importante reunión con conversatorio con autoridades del Ministerio de Salud Pública y padres de familia. Muy contento de esta reunión con los padres, con las cooperadoras, con los representantes de todas las instancias aquí de educación. Este conversatorio representó una aclaración de muchas dudas, seguir hablando de la importancia de la vacunación, no solamente contra COVID, estábamos hablando de la salud de nuestros niños, en plena campaña de vacunación contra sarampión, rugó la poliomielitis, lo que se refiere también al programa regular, revisar un poco el carné de vacunas, a ver si hay alguna que postergamos y también hablar de lo que se refiere, recibir críticas y sugerencias de ellos hacia la atención que nosotros brindamos y cómo la hacemos en los vacunatorios, muy importante, así que muy contento de haber participado de esta reunión. ¿En todo el país este tipo de conversatorio con los padres? Como siempre hemos iniciado aquí en Itapúa los conversatorios que habíamos tenido en un principio también con los líderes de comunicación, periodistas, educadores, así también ahora con la Asociación de Padres estamos iniciando aquí en Encarnación en Itapúa y sí, efectivamente nosotros vamos a ir también de esta manera recorriendo todas las escuelas o por lo menos los referentes a través del Ministerio de Educación. Es muy importante el apoyo que nos brinda el Ministerio de Educación en lo que se refiere el cuidado de la salud de nuestros niños. Para el director nacional del programa ampliado de inmunización PAI fue muy importante, teniendo en cuenta que este tipo de reuniones también se realizará en otros puntos del país.